Si llego a perder el control, la pasión o la luz Si llego a perderlo todo, te ruego que escuches mi voz Y tomes esto como una confesión entre canciones Y es que no sé cómo vivir sin tu amor Porque sigo escuchando la ausencia de tu voz Hoy sigo extrañando y perdiendo noción Del tiempo y espacio que fuimos los dos Quédate un momento más Haz de tus besos eso que me llena por dentro Quédate un momento más Quiero aún sentir el dulce calor de tu cuerpo Y si alguien hoy te pide tu amor Y si matas de un suspiro el rencor Sería un gran honor Y es que no sé cómo vivir sin tu amor Porque sigo escuchando la ausencia de tu voz Hoy sigo extrañando y perdiendo noción Del tiempo y espacio que fuimos los dos Quédate un momento más Quédate un momento más Haz de tus besos eso que me llena por dentro Quédate un momento más Quiero aún sentir el dulce calor de tu cuerpo Y si alguien hoy te pide tu amor Y si matas de un suspiro el rencor Sería un gran honor Oh 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 oh